toda la vida este he crecido en la veterinaria en contactos con distintos perros gatos distintos animales mi papá me acuerdo que iba al hipódromo a ver caballos entonces y mi papá era mi héroe y yo veía cómo salvaba vidas y decía cuando sea grande voy a ser como él lo miraba yo tenía un héroe que era mi viejo y yo quería ser como él y ahora que soy papá de dos maravillosos hijos y una tercera que también está por venir este de hecho sé que me van a ver como yo veía mi papá o sea san marcos es san marcos y yo sí sé lo que es verdaderamente un examen pero bueno este yo creo que porque no lo logran uno porque una persona por ejemplo una persona que es muy sensible animalista a la hora que ves la carrera te choca es fuerte y no vas a poder o sea es una carrera muy fuerte yo no me puedo poner a llorar cada vez que que tengo que dar una noticia que tu perro tiene cáncer o que no puedo operarlo porque no puedo pues o sea porque porque es imposible no puedo ir contra la naturaleza contra la vida no entonces es una carrera es fuerte emocionalmente tanto es así que es la carrera profesional con más altos índices de suicidios no es una carrera fácil por eso creo que que es sueño muchos realidad de pocos no por eso pienso que es una carrera que es difícil de terminar difícil de lograr pero si lo logras agárrate porque es lo más lindo del mundo este muchas enfermedades ahora con este este encierro este mucha gente se está automutilando se saca el pelo se come las uñas esas son condiciones que nosotros sabemos y manejamos en animales en encierro y tú ves a los tigres cuando dan vueltas los perros que se perciben las colas se automutilan esta información no servirá también para el beneficio del humano en la humanidad han venido de animales el 75% han venido animales y esta pandemia no es la excepción si nosotros queremos evitar otra pandemia la salud se tiene que manejar de una manera multidisciplinaria bajo el concepto este que no es nuevo es un concepto antiquísimo que es el de one health una salud la salud del medio ambiente la salud de los animales es para la salud del humano y por la salud del humano que esta carrera es muy sacrificada muy sacrificada pero te da todo no te da amor te da ganas de llorar solo este pasas de héroe a villano no tú cuando salvas un perro eres el héroe pero cuando le dices que el perro tiene cáncer y no puedes hacer nada o viene atropellado y muere en tus brazos te miran como villano es una carrera muy muy dura muy muy fuerte desde que estudias y la vida misma no es una carrera que no sólo es perros y gatos es salud pública y y Gracias por ver el video.